El día de hoy amigos míos, Fortnite no lo hizo de nuevo. La Spaz y la Pomp han regresado, pero no como esperábamos. Así que solo hay una cosa que podemos hacer al respecto. Utilicen mi código ROTRIC7 y camiéndole por un 3 a las de sus compras en la tienda si quieren apoyarme. Y si lo digo rápido para que no se me aburran, vamos a darle baby. A ver, ¿qué está sucediendo con Fortnite el día de hoy? Para empezar, ¿dónde están mis escopetas? No, necesitamos una escopeta para este video. Y evidentemente si es la Pomp o la Spaz, muchísimo mejor. Por aquí vemos unas cuantas, ¿vale? Ahí enfrente vemos una de ariete. Esto me va a servir para el reto, para el video. Y creo que por allá atrás hay otra automática o de doble disparo. De doble disparo. Pero ¿dónde está mi Pomp? ¿Dónde está mi Spaz? Desaparecida de la vida del Fortnite. ¡Túneles! ¡Es un lugar OG! ¡Mi amor túneles, voy para allá! ¡Quiero demostrar que soy OG, wey! Me pongo el escudo y en busca del Spaz y la Pomp, ese lugar puede ser una buena idea. ¡Es OG, wey! ¡Es OG! Túneles está desde la temporada 3 del capítulo 1. ¿Cómo no se me había ocurrido? Llevo media hora cayendo en pisos picados. Y túneles es lo mejor. Uy, escopeta, ¿eh? No, no me va a ganar la tentación. Dije túneles. ¡Dije túneles! Pues ya, que sea lo que Dios quiera, mamis. Les recuerdo, gente, que debemos de encontrar otra para poder pelear. Ya que por cada kill que hagamos, debemos de cambiar la escopeta a otra distinta, ¿ok? No podemos ocupar la misma por cada kill. Así que esta solo me va a servir para hacer una. ¡Ey, ey! ¡Construye Fortnite! Ok, 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 ok. ¡Tiene escopeta! ¡Dámela, dámela, dámela! Ya tenemos otra que podemos ocupar. Necesito un poco más de escudos, por favor. Porque ya me quitaron lo poco que tenía. Matamos a uno. ¡Vamos! ¡Ey, a unas chelitas! Ahora, gente. ¿Por dónde creen que puedan salir las escopetas? Que realmente valen la pena, ¿no? La pump, la spas, ¿estarán escondiéndose a drede de mí? Está acá atrás, está acá atrás. ¡Muerto! ¡Buenísima! ¡Reventado ya tu casa! Ok, podemos ocupar ahora la de ariete o la automática. Hay unas jabalís por acá que evidentemente voy a intentar eliminar. ¡Poderes de Goku! ¡Tengo uno cerca! ¡Vamos a por el poder entonces! Necesitamos eso para poder salir victoriosos en esta partida. ¡Uy, viene un enemigo! ¡Viene un enemigo traeja! ¡38! ¡Ay, güey! ¡Qué buen tiro le acabo de pegar en la cabezota! ¡Listo, gente! Y ahora podemos ocupar la de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta escopeta? ¡Se me olvida, se me olvida! La escopeta suprema, le dicen. Y también la de dos disparos. Ahora sí, si me disculpan, yo ya me voy en mi pumba a buscar los poderes de Goku. ¡No! ¡No, no, 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 no! Salte de aquí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Au! ¡No, que sí me dio! Ok, de todas formas me logré llevar lo que quería. El problema es que se quedó con el jame, jame, ja, eh. ¡No, no, no, no! ¡Jame, jame, jame, ja! Solo porque lo había dejado ahí tirado y no había tenido la oportunidad. Gente, impresionante. Ok, pero lo matamos. Además lo matamos sin hacer trampa, eh. ¿Qué es lo que más importa? Está aquí adentro, está aquí adentro. Gente, perdóname por la ratones que voy a hacer, eh. ¡22! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¿Por qué tan poquito daño, güey? Ahora sí ya podemos ocupar otra vez mi escopeta favorita, la suprema. Tenías una de ariete, así que realmente no me sirve. Mini escudos, buenísima, Rotrex. Y la de dos disparos que traigo está medio chafa, ¿no lo creen? No sé, güey, sigue siendo gris. ¿Debería de cambiarlo por los escudos grandes? No, 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 no. El reto se trata de utilizar escopetas. Si no, ya literalmente me quedaría con dos escopetas y ya no estaría tan chido esto. Estoy viendo gente parlando por acá. Si les caemos en toda la cara, creo que estaría divertido, eh. Ok, 3, 2, 1. Vamos para allá. Está poniendo a bailar a alguien aquí. 3, 2, 1. ¡Quemos desde el cielo! Güey, ya muérete, por el amor de Dios. Creo que son bots. Creo que son bots. Esto lo explica, esto lo explica el por qué son tan malos, gente. Y ahora vamos a matar a este enemigo con la de ariete porque no la hemos ocupado. ¿Pero a dónde se fue? Estaba aquí cerquita. Ok, 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 ok. Lo ruleamos, lo ruleamos, saltamos trickshot y... 102 a la cabeza. 34, no se muere. Eliminado a tu casa, mi crack. Con cuidado, eh. Que esta parte no me da confianza. Bueno, fue justo donde iniciamos. ¡Ey, un enemigo, gente! Tal vez se pueda tener las escopetas. Venga, venga, vamos a perseguirlo. Quiere entrar en la mina, quiere entrar en la mina, quiere entrar en la mina, quiere entrar en la mina. Le caemos, le caemos, le caemos. Hola, baby. 124. ¡Y a tomar por culo! ¡U la la! Tienes otra de ariete morada. No me sirve, no me sirve, gente. Hasta le dejé el periódico aquí en el aire flotando. De hecho, creo que nada de tu loot me sirve, mi hermano. ¡A tomar por culo! Adiós, hermano. Está por acá un enemigo. Me voy a punto. ¡Casi me muero! ¡Era broma! Era broma, dije. ¿Por qué no me construye cuando le pico? ¿Qué pedo con la gente, güey? Me está persiguiendo. ¿Qué te pasa? Déjame en paz, desgraciado. Ok, que quedan poquitos. Y este reto no lo voy a perder tan fácilmente. Ya no podemos matar con la de ariete. Tenemos que matar con la automática o la suprema a partir de ahorita. Bueno, vamos a subir. No me gusta estar aquí abajo en la mina atrapado, la verdad. Vamos a ocupar la otra escopeta, por el amor de Dios. Ya, 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 ya. Fortnite lo hizo de nuevo, eh. 25 con la suprema. Es que sigue siendo gris. Por favor, dime que tienes una mejor escopeta. Ariete morada. Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahora solo podemos ocupar la suprema y la de ariete. La automática ahorita está baneada. Quedan dos enemigos en la partida. Llevo 10 kills. Me la estoy sacando y hasta este punto no hemos encontrado la escopeta. Pomp y el spas. ¿Pero qué está pasando, güey? ¿Por qué no están, gente? A ver, Fortnite, explícame por qué no está la pomp ni el spas como nos lo prometiste. Me estoy poniendo nervioso. Este juego de solo escopetas está muy intenso, la verdad. O sea, creo que solo puedo ganar pero perdí un poco de vida ahorita. El enemigo acá abajo campeando, eh. Interesante partida. ¡Ay, güey! ¿30? ¿Con qué lo matamos? ¿Con la de ariete o la suprema? ¡No sé, güey! No sé con cuál la maté pero tengo que ir a curarme. ¡No, mi escudo grande! No tengo mucha vida, gente. Y menos ahora que me acabe de tirar. Si la pierdo hice un buen trabajo, chicos. Que este tipo es spammer. ¡Se está curando! ¡Pues cuánta vida tienes, mamahuevo! Yo no pude llevarme el escudo grande y en el drop no me salió una de curaciones. ¿22? ¿21? ¿Buena? ¡Vamos! 40 de daño aunque sea. ¿28? ¡No te pongas nervioso, eh! No se vale ponerse nervioso, pana. Está ahí abajo. Ya no debe tener tantas curas. Yo la voy a ganar. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡No! ¡No!